Alma Pellón, representante legal de Ninel Conde, explica la razón por la cual Ninel decidió presentar una queja y petición para que sea modificado el día en que Giovanni Medina conviva con el pequeño Emanuel y niegan que sea una táctica para evitar que Medina pueda pasar tiempo con el niño. Presentamos una queja para poder regularizar la forma que estaban decretadas las visitas con el papá porque le estaba afectando mucho al bebé. El niño tiene tres años, necesita una forma de desarrollo de su personalidad para que tenga dependencia, para que sepa dónde duerme, dónde está la tarea y la manera que estaba decretada le estaba afectando. Bueno, eran los miércoles, entre semana lo puede recoger a la escuela y regresarlo. Sin embargo, bueno, un niño de esa edad necesita tener dónde tenga que ser la tarea y tiene que tener rutinas de dónde la hace, cómo la hace dormir en su cama, tener sus espacios. Y a la hora que a un niño de tres años lo están durmiendo un fin de semana en un lado, otro fin de semana en quien sepa dónde, sin que sepa dónde duerme, cómo duerme, pues lo estaba desequilibrando muchísimo al niño, estaba teniendo muchos problemas. Obviamente, si al niño lo consienten mucho entre semana, en un miércoles, pues al día siguiente está enfermo del estómago por toda la comida que ha ingerido, que no es la que debe de comer, está muy cansado, no quiere ir a la escuela, se espera con sus compañeritos, obviamente está apenas acostumbrándose a ir a la escuela, entonces, bueno, lo saca de sus rutinas. Todo es en beneficio del niño. Las visitas con los papás no son derechos del papá, son derechos del niño. Entonces, obviamente se tienen que acomodar a lo mejor que sea para el niño, para el menor, no lo mejor que sea para el papá o para la mamá. Entonces, por el momento, Emanuel solamente va a pasar, pues, estas fiestas con Inel. Sí, va a estar resguardado en su casa con su mamá. Muy cuidado. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.